Recibimos en el estudio esta mañana Javier Flores Romero, él es director de Ingresos y Fiscalización y nos va a hablar de un tema muy importante, sobre todo si usted tiene algún negocio aquí en Tlaxcala. Se trata del régimen de incorporación fiscal. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Ya ha estado con nosotros, pero sería muy bueno que volviera a explicarnos la importancia de este régimen y por qué hay que afiliarse o más bien cumplir con este requisito importante. Bueno, simplemente recordarles que el régimen de incorporación fiscal es un régimen que se crea para todos aquellos pequeños contribuyentes que están en la informalidad, se busca que se incluyan, lo que es la formalidad, presenten sus declaraciones, estén de alta y esto le trae beneficios a todos esos pequeños contribuyentes. Pueden acceder a créditos del IMSS, pueden obtener préstamos bancarios, préstamos por ejemplo para una casa, las mujeres solteras o emprendedoras pueden acceder a créditos de 20 mil hasta 300 mil pesos para potenciar su negocio, incrementarlo, que tenga mejores equipos, etc. Bien, ¿de quiénes estamos hablando? ¿Quiénes tienen que tomar esta información en cuenta? Bueno, pues contribuyentes como son bares, restaurantes, discotecas, aquellos contribuyentes cuyos ingresos al año no son mayores a 2 millones de pesos. Bien, estábamos platicando antes de entrar al aire que el lenguaje fiscal es diferente muchas veces, nos cuesta trabajo entenderlo. Ustedes son esta parte que nos ayudan, por si la gente tuviera dudas y dijera, es que yo no entiendo bien, o sea, quiero ser formal, pero no entiendo nada del lenguaje fiscal. Claro, nosotros buscamos acercar los servicios a los contribuyentes, actualmente contamos con 8 oficinas recaudadoras, las cuales prestan asesoría gratuita a todos esos contribuyentes que quieren inscribirse, la inscripción es gratuita, así como también pueden presentarse a las oficinas a presentar sus declaraciones y estas no tienen costo alguno. También estamos celebrando convenios con diferentes municipios como es Calpulalpan, Huamantla, San Pablo del Monte, Nanacamilpa, entre otros, para que también ellos puedan prestar el servicio a que contribuyentes puedan acercarse y bueno, no tengan miedo a presentar sus declaraciones. Claro. ¿Dónde se encuentran ubicados? ¿Cómo podemos hacer contacto con ustedes? Con nosotros pueden acercarse directamente a lo que son las oficinas de San Pablo a Petatitlán, en calle Guerrero número 5, ahí en la colonia centro se encuentran ubicadas las oficinas, o en las 8 oficinas recaudadoras que tiene, que son Apisaco, San Pablo del Monte, Calpulalpan, Huamantla, Tlaxcala, Tlaxco, Huamantla, y donde pueden acercarse, que tenemos kioscos de información. Perfecto. ¿Finalmente podemos contactarlos a través de redes sociales? Claro, a través de nuestra página de finanzas o en el número 4652960, en la extensión 3614. Bien, ¿algún mensaje final brevemente para la gente que nos está escuchando? Pues los invitamos a que se inscriban en el RIF, tienen grandes beneficios, ayudamos a que contribuyan al crecimiento del país también. Bien, bueno, pues beneficios es un ganar-ganar. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias, buen día. Gracias. Gracias.